El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO, Pablo Mariano Ibáñez, dijo que han recibido dos quejas en contra del precandidato por el Partido de la Revolución Democrática PRD, Francisco Niño Hernández. Presenta el iniciado Waldo Arturo Bejaranonaba a este consejo, la presenta y en contra del C. Francisco Niño Hernández. Además, es por actos anticipados de campaña, vienen los hechos, son siendo que siendo las 12 horas con 45 minutos el día miércoles 3 de abril del año en curso, se encontraba un grupo de 6 personas visitadas con playeras con las siglas del PRD, o sea Partido de la Revolución Democrática, con equipo de sonido, haciéndole la campaña electoral, repartiendo volantes, playeras, pulseras, calendarios, calcomanías de vinil, donde se muestra en preso Paco Niño Presidente, que es la queja, haciéndole promoción a su campaña electoral ya como candidato y no como precandidato. Eso es lo que manifiesta el quejoso, cayendo esto en un acto anticipado de campaña. Entonces, esa es la queja que existe en contra de Paco Niño. Esta queja la recibieron el pasado 3 de abril, en donde anexan parte de la propaganda que está utilizando el precandidato. La otra queja la presentó María de la Luz García Almanza, hermana de la precandidata de Movimiento Ciudadano, Guadalupe García Almanza. El otro escrito, el día de ayer, se lo recibo yo, se va a elegir a mí, por el partido Movimiento Ciudadano. Es la licenciada María de la Luz García Almanza, presenta la queja, en contra de Francisco Javier Niño Hernández, quien se ostenta como, bueno, la queja dice que quien se ostenta como precandidato a concejal, presidente municipal del H. Ayuntamiento de San Juan Bautizado de Oaxaca, por el PRD, en el proceso electoral ordinario de 2013. Nos pide que cesen sus actos de precampaña y se proceda por parte del Consejo al retiro de la propaganda que está haciendo dicha persona. Eso es lo que nos piden. Lo anterior todavía es que es un hecho público que dicha persona no está debidamente registrada como precandidato. Ambas ya fueron enviadas a la Comisión de Quejas del IEPCO, ya que son ellos los que tienen que emitir un dictamen correspondiente. ¿Es el IEPCO? Sí, Oaxaca, sí. Ahí ya tienen... Sí, un departamento de quejas. Ellos le darán trámite a todo lo que se tenga que realizar. Se le dará entrada, ya esa sería decisión de ellos. Yo cumpliendo con lo que establece el octavo constitucional, recibo cualquier documento de cualquier ciudadano, de cualquier partido político también o representante de partido, sin violentar ese derecho, siempre y cuando sea en forma pacífica, nosotros lo recibimos, le damos inmediatamente el trámite correspondiente. Como no me corresponde realizar este trámite, yo lo envío inmediatamente a la ciudad de Oaxaca. A la ciudad de Oaxaca ya serán ellos quienes le darán entrada o no a la queja. El consejero presidente abundó que el Consejo General hasta el momento no ha enviado la lista de todos los precandidatos que se registraron por los distintos partidos y que ya empezaron su precampaña. Asimismo, al finalizar, dijo la ciudadanía que ya se encuentran en las instalaciones del Consejo Municipal la lista nominal. Las listas nominales están abiertas al público o cualquier ciudadano que desee verificar si se encuentra en la lista, aquí la tenemos en las oficinas, si ustedes lo logran ver, están tres tomos de ambos lados, se van a buscar por secciones y ya después por su apellido. Busca usted su sección, ya que encuentre su sección, va a buscar inmediatamente el apellido que le corresponda y ahí es donde se encuentra. Si no se encuentra, pues ya tendrá que realizar sus trámites correspondientes ante el Instituto Federal Electoral. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.